¡Hola! Bienvenidos a Random Quiz. Adivina 25 banderas del mundo. Tienes 3 segundos para adivinar. Primera bandera. ¿Sabes cuál es? Ahora vamos a Latinoamérica. ¿Qué tan bueno crees que eres? Cuéntanos. Creo que debí prestar más atención a geografías. Próxima pregunta. Si eres youtuber o streamer seguro conoces esta bandera. ¿Vamos a Disney? ¿Qué tan seguro estás de esta? Pregunta 10. ¿Reconoces esta bandera? ¿Alguien quiere tacos? Solo 10 más. Sigue así. ¿Puedes reconocer esta bandera? ¡Cuidado con los tanguros! ¡Aplausos a quien diseñó esta bandera! ¿Sabes de dónde es esta bandera? Pronto veremos mucho esta bandera. ¿Has visto antes esta bandera? Última bandera. ¿La reconoces? Comenta tu calificación y cuántas acertaste. También comenta sobre qué te gustaría que sea el próximo Random Quiz. No olvides de suscribirte. Nos vemos en un próximo Random Quiz.